Jornada alcista para el IBEX 35 que ha subido un 0,24% hasta 9.017,90 puntos y ha superado el nivel psicológico de los 9.000 enteros. No obstante, los analistas de Bolsamanía afirman que tiene que superar con claridad el nivel de 9.055 enteros para dar por superada esta resistencia y que el selectivo aspire a volver a sus máximos anuales que se encuentran en 9.300 puntos. Todo ello en una jornada en la que las energías renovables, los valores asociados a las energías renovables han liderado las ganancias dentro del IBEX junto a Telefónica. En el lado contrario han destacado las caídas para los valores asociados al turismo como Meliá, Amadeus e IAG debido al nuevo repunte del coronavirus en Reino Unido donde se está investigando una posible nueva variante del COVID-19. Así las cosas, los inversores conocerán mañana los resultados de Bank Inter que darán inicio a la temporada de resultados en España.